pero también tiene impedimento de salida del país. Él está tratando de evitar todos esos procesos penales por todas esas actuaciones. Doctor Acano, en ese sentido, para evitar todos esos procesos, la familia ha indicado que se va a pedir el asilo político, en el caso de Alberto Pinto. ¿Cumple las características para la solicitud de un asilo político? No, no cumple ninguna de esas características, por el contrario. En la sentencia del caso Cantuta versus Perú, la Corte Interamericana señaló la obligación de los estados de apoyar a cualquiera de otros estados de América que estén inmersos dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos a que se pueda juzgar y sancionar a las personas que están acusadas de delitos graves de violación a los derechos humanos o delitos de su humanidad. Por lo tanto, por lo menos dentro del ámbito de lo que los países que están obligados a cumplir la Convención Americana de Derechos Humanos no tendría ninguna perspectiva de poder ser asilado o refugiado. Muy bien. Doctor Acano, muchas gracias por habernos atendido, por habernos dejado más claro el panorama en relación a Alberto Pinto Cárdenas. Gracias a usted. Conversamos con Gloria Acano, abogada de las víctimas del caso de Barrios Altos.